Aliviánate, aliviánate Es que de veras si me siento bien mal Es que eso es el pedo, nomás, me siento mal, me siento mal, me siento mal Te estás autoprogramando A la enfermedad hay que engañarla O sea, en la enfermedad, aunque te duela, levántate, dame de comer, o sea Pa' que la enfermedad diga, ah chinga, no me hizo caso, pues me voy, ya, ya te hace Ahora hasta habla como microbio, ridículo Ah, pero que el vato no se sienta mal, porque es el apocalipsis Pa' empezar, el vato no le gusta decir que está malo, le gusta que le adivinen Desde que se levanta, se va al baño, una escandalera No, oye, media hora, sí, hasta que vas y le preguntas, ¿qué tienes? Ay, güey Ay, güey, me siento bien mal ¿Qué tienes? No, ay, güey Ando así Todo bombado No me traje nada Y siento, ay, güey Mira, duele todo que siga Ay, güey Es calofrío que traigo, güey Ha de ser gripa si andaba yo la semana pasada, acuérdate No, eso es otro pedo, más suerte, porque Ay, güey A mí una gripa no me tumba Vamos, mira, no, ya Es gripa, ahorita anda bastante No, eso es otra cosa, entiéndeme O sea, eso es como No sé qué es el cícado O el chingungunya ese, güey Es gripa No, no Ay, güey Pero mal que me siento, mal Le tiras la que él te dijo Aliviánate Ya no digas me siento mal Acuérdate que todo está en la mente Engaña la enfermedad Levántate, vete a trabajar Era el hombre, cabrón Quisiera Que te sintieras como yo me siento, fíjate ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!